vamos a hacer el tutorial para darle punch a una grabación bien nosotros hemos recibido de otro estudio esta grabación entonces la vamos a meter en nuestra audición y dentro de nuestra audición vamos a ver ella está grabada más o menos a menos nueve debes sonríe comparte pero tenemos picos y valles muy profundos entonces si le queremos dar punch a nuestra grabación tenemos que hacer que estas partes sean un poco más altas para que todo esté mucho más plano si esto lo metemos a nuestro match loudness vamos a ver que no no da el volumen adecuado o el nivel adecuado de menos 24 en la norma es una especificación que muchos canales de cable nos piden posiblemente habrá canales nacionales regionales que no le hacen caso a esta norma y entonces ustedes podrán ver que en la transmisión de sus comerciales van a ver que algunos comerciales van a estar más altos y más bajos y es debido a este proceso que no sea no se ha normalizado el audio bien cómo vamos a hacer esto bueno ya tenemos nuestra señal vamos a irnos al rack de efectos y en este rack de efectos vamos a poner amplitud y compresión le vamos a hacer una compresión una hard limit compression entonces en este podríamos hacer una compresión a menos un db para no saturarlo si te fijan no hemos llegado al cero también podríamos hacer una heavy heavy compresión si se fijan no llegó a cero pero si levantó mucho más la señal en lugares que se veía tan bajita la ha aumentado si le si le doy play se va a escuchar reventar se va a escuchar muy alta pero si se fijan no está reventada que te gusta lleva un celular de última generación con data y minutos limitados en planes por pago desde 27 barboas además recibe esto hace que nuestra grabación agarre ponch que agarre un empuje en los estudios esto era pasarla por un procesador que le daba este ponch y le daba cuerpo a la grabación y esto hacía que tuviera un volumen fuerte pero esto estaba más de 12 si se fijan casi está llegando a cero está más arriba del 3 aquí lo estoy señalando bien entonces qué vamos a hacer cuando yo le diga aplicar este proceso caerá encima del nombre del archivo que ya tenemos este es un proceso destructivo por eso si se fijan yo tengo una copia del archivo por si quiero regresar bien le digo aplicar y ya lo aplicó bueno una vez aplicado nos vamos a nuestro match loadness esto lo encontramos aquí en las ventanitas por aquí tenemos el match loadness alterno 5 el short cut y bien entonces si ustedes ven él lo va a analizar nuestro audio que hemos puesto bien ahí está está menos 9 no no es comparado con las normas atsc que es debería ser a menos 24 cuando llegue a menos 24 va a estar alrededor de los menos 12 debes que es el volumen perfecto entonces este volumen que vamos a poner de menos 24 los fps eso va a ser el volumen necesario para que tengamos rango dinámico en los controles de nuestros televisores y en nuestras computadoras y no saturemos si ustedes ven vídeos de youtube van a escuchar que todos los vídeos están saturados y hay que poner el volumen y bajarlo pero eso no significa que esté correcto recuerden hay normas para todo bien una vez que ya tenemos esto y yo le he puesto aquí que al momento de aplicarlo lo exporte entonces yo lo he exportado en un archivo aif le he puesto que sean 48 megahertz y que tenga una profundidad de 32 bits ok y ya le tengo la ruta que sea en la misma carpeta donde está el original ahí lo va a exportar entonces esto va a suceder de la siguiente manera le damos zoom ya lo hizo ahora lo vamos a ver cómo suena comparte haz todo lo que te gusta ahora vamos a comparar el archivo original con este archivo para ver qué fue lo que sucedió aquí lo tenemos lo vamos a comparar vean cómo tenemos valles más profundos y picos más altos y en este lo tenemos menor vamos a nuestro premier y vamos a insertar el audio aquí lo tenemos le pusimos que era el copy en el yo estoy trabajando con dos pantallas por eso no alcanzan a ver la segunda pantalla aquí lo vamos a sustituir por este otro audio porque nos mandaron hacer un cambio y así se va a escuchar disculpen si el audio no se oye de mejor calidad se está pasando por las bocinas no lo active para que lo grabara correctamente espero que les haya agradado el tutorial y así se va a escuchar